Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Sí, mi amigo, alumno de acá del Colegio Ramón Castilla de Azcope, Víctor Williams, Avedra Flores. Un jovencito que está en perfectas condiciones de salud. Esta es una ficha técnica que exige la Secretaría del Deporte de la Nación, del Consejo Sudamericano del Deporte, porque él no va a representar al Perú en Argentina. Su disciplina es el asamiento de jabalina. Y es un requisito que está en la ficha técnica, en la cual se dan datos de afiliación, su examen clínico, los antecedentes personales que ha tenido de sus niñas hasta ahora. Y vemos con satisfacción que está en óptimas condiciones de salud para que nos pueda representar. Me siento bien por haber obtenido el primer juez en Nacional Escolar en Lima. Y ahora voy a representar al Perú, a la provincia de Azcope y a mi colegio. ¿Tu papá y tu abuelo creo que han sido deportistas? ¿Han salido todos ellos? Sí. ¿A tu papá? ¿Has sido futbolista tu papá o es futbolista todavía hasta la fecha? Hasta la fecha futbolista. ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dice el Colegio Ramón Castilla? ¿Qué tiene tu compañero de clase? Me felicitan por haber obtenido el primer lugar. ¿Qué edad tienes? Tengo tres años. Me siento muy orgulloso de él y de todos mis nietos porque aparte de él tengo un nieto que es mayor que él que ha quedado su campeón nacional en salto largo, triple y velocidad. Y ahora con mi nieto que tiene 13 años y está participando en las etapas, el sudamericano va a participar de una vez en Argentina. Él tiene todavía 13 años y tiene un año más por participar en la misma categoría. Bueno, eso sí, la perseverancia también en su padre, que es profesor de educación física y él permanentemente está alentándolo y enseñándole todos los secretos del deporte. Que no descuiden a su familia, a sus nietos, a sus hijos, porque de ellos depende el futuro, el éxito que tenga la unión familiar. 19 posiblemente, tienen antes una cena con el presidente de la república en el palacio de gobierno y luego de ahí están viajando ya. A él le da todo el ministerio de educación, pero él tiene que ir con su entrenador, entonces al entrenador sí por ahí estamos tocando puertas entre las municipalidades, amigos y todo para que nos apoyen porque es en Ciudad del Plata, es en Argentina. Y por ahí algunos estamos obteniendo respuestas. El ValleChicama.com, la web al servicio de su pueblo. El ValleChicama.com, la web al servicio de su pueblo.